Bueno, este vídeo que voy a enseñar a continuación es un vídeo que grabé para enseñarles a otras personas si no, amigos que tenía ya y que yo les dije que podían usar la pastillita con una bocina más grande entonces yo les dije, miren esto suena con estos bafles grandes, suena bastante bien que pueden usarlo con cualquier bocina y ellos no me creyeron y entonces yo grabé ese vídeo para cuando viera enseñar la verdad se los puse, eso, les enseñé el vídeo y se los puse dentro de la casa me quedaron flipantes porque a que no podían creer que una cosa así tan chiquita sonara tan alta entonces miren, lo que les quería decir es que la pastillita, ahí donde ustedes la ven yo estaba con unos amigos ahí atrás conversando, estábamos acomodando mi audio, el audio grande y entonces les dije, miren vamos a sacar las pastillitas para hacer un vídeo para enseñarles a los otros muchachos entonces ahí busqué más o menos, armé, conecté un parlante, dos bocinas de 15 por cada canal las conecté así que estaba trabajando a 4 ohms, entonces me dice uno de mis amigos pon las dos por el mismo canal, así son cuatro bocinas por el mismo canal de 15 pulgadas es decir que lo bajé a 2 ohms con la pastillita y entonces cuando lo puse no se calentaba ni nada estaba trabajando bastante bien, entonces yo lo usé con... lo estaba usando con un cargador de los que tenía por aquí, que no era tan potente pero sí bastante bien, pero no era tan potente entonces ahí está, así que no sé si este audio quede concuerdo con el fondo pero como pueden ver todos los cables están conectados hacia los baffles 4 bocinas por un canal del PAM y la bocina grande que se ve plástica es como una jorneta, como una bala, como plástica, pero se escucha bastante bien y que creen, la puse por el otro canal y simplemente voy a dejar el vídeo atrás para que ustedes escuchen como suena mira donde salen los cables, para que después les digan que es mentira ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues te ha pasado y lo de conmigo! ¡Pues te espero en tu mamá! ¡A que vez te ha pasado! ¡Ya va! ¡Y a mí no! ¡Ey! ¡Pues te espero en que te he pasado! ¡Y a mí no! Solo mi cabida Tú me engañas y ya no paro malpitao Con una firma caro y ya falsificado Yo te he perdonado Con una firma de mentiras pero con esta eso te ha pasado Con una firma caro y ya no gasto ni una cara Con una copia para picarse Arreglarse sobre el puto de caso Y ahora ando por la calle Suelta y haciendo una operación Yo me tomo ya Gracias si te pongo ¿A qué? ¿La graba? Que cuando a los hombres me sentaron cuadro malpitao Con una firma que voy a ir pacificado Yo te he perdonado Una pila de mentiras pero ya sabes Yo le regalé a un amigo Que es como un técnico Estas cosas no se ven allá Y entonces yo las llevé Y le dije mira Y se le quemó el audio Del Que era Usaba un amplificador súper grande Y se le quemó Y solamente tenía los baffles Allí Que no son baffles Originales Bocinas Originales Son bocinas que han sido enrolladas Y con otro tipo de cartón Y le dije mira Vamos a probar Le dije mira Date un amplificador Que tú puedas conectarlo a la corriente Con el móvil Y Y que puedas oír música Ya que no tienes tu equipo grande de audio Funcional de amplificador Y entonces me dice No muchacho que si se me quema Yo no puedo echar a perder A ese amplificador Que tú me regalaste Yo le dije mira Si se te quema Yo te regalo otro Y dice no, no, no Que va Y no, no quiso Y puse Un parlante por un canal Y el otro por el otro canal Pero llevé Esa batería azul Que ustedes ven ahí Esa la llevé Para que él la pusiera Entonces Con la prueba Él Le dije mira Le subí Le dije mira toca Para que tú veas Que no se calienta Y no le va a pasar nada Y él tocó Y dice ahí verdad No se calienta Y salió de la duda Entonces Él Como no tenía tantos recursos Él usó un cargador De un móvil No me acuerdo muy bien El amperaje que tiene Pero Cuando le subía Se veía Muy mal Ya Ese cargador no rendía Se veía Distorsionante Se distorsionaba mucho más Que con la batería portable Que yo tenía Y entonces No se escuchaba tan bien Pero bueno Era lo que tenía Entonces lo dejaba A medio volumen por ahí Y se escuchaba bien Pero no Como Con lo que rinde Cuando tiene bastante Corriente La pastilla Así que por eso Es un factor Grave En los pan No hay mucha corriente O mucho amperaje Y pasa eso Y eso pasa Con algunos cargadores De móvil Que te aseguran Tener tanto Y al final No es cierto Entonces Aquí voy a dejar El video Espero que hayan Llegado a esta parte De acá Pues simplemente Quise compartir Un poquito La experiencia Esa Que te aseguran de hacer Que te aseguran de hacer No te aseguran de hacer